Suena en dulces signos, gratos al Señor, y oigas el concierto universal. Desde el alto cielo, vaya al Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados, fluya leche y miel, y abundancia esparza ni solas. Gócense los pueblos, goces Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la bandida y pobre humanidad, Dios se compadece viendo su aflicción, y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también.